Mirá toda la joda que hay acá. A ver los candidatos de Bendimia para Todos. Mirá toda la joda que hay acá. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy feliz. Estamos agradecidos de estar acá. Y bueno, los esperamos a todos en el Frank Romero Day el 4 de marzo. Me encanta. Estamos con los... Acá estamos con... Con la reina. Hola, Ro. Rocío García, reina de la Bendimia para Todos 2023. ¿Cómo estás viviendo este carrusel? Te entrevisto hoy porque ayer el carro iba al palo, le dije. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos muy contentos. Bueno, la segunda vez que estamos acá. Disfrutando los últimos eventos y felices. Felices. Me encanta. ¿Nostalgia por dejar la corona? Un poquito. Sí, un poquito que se queda el... No, pero feliz porque, bueno, hay muchos candidatos que se la merecen y poder hacer algo para la comunidad es muy bueno. Así que bueno. Me encanta. Gracias, Ro. A ver, vamos a entrevistar acá a los chicos. Frazu Pablo, reina drag y rey de la Bendimia para Todos. ¿Cómo están viviendo este carrusel? Estamos muy emocionados y muy contentos. El carro de Nima para Todos es alegría. Siempre. Nada, un placer volver a vivirlo ahora como reyes. Ya el año pasado como candidatos. La verdad que es algo increíble y algo único. Y muy felices siempre. Va a estar difícil la elección este año porque hay muchos proyectos buenos. Sí, la verdad que sí, sí. Muchos proyectos diferentes, muchas propuestas. Así que bueno, vamos a ver quién... Hay que decir a la gente, aparte que estamos en el Teatro Griego. Es diferente la elección este año. Primera elección histórica. Histórica, sí, histórica. Por eso estamos muy contentos, muy emocionados. Muchas gracias. Aguante la diversidad, chicos. Vamos, vamos. Gracias, Chori. Gracias, Chori. Ahí estamos en el carro esperando a cada una de las candidatas departamentales. En un ratito comienza el desfile de los carros con la primera candidata de Santa Rosa. ¡Gracias!